Los colombianos no caigan en las manos de Petro, no caigan en las manos de estos vagabundos, no caigan a la tentación de que bueno, tal, que si los pobres van a estar mejor, los pobres van a estar peor. Vean quiénes son los que pasan las fronteras, quiénes son los que se van ahorita. Los pobres, los ricos viven en cualquier parte bien, para que lo sepan, aquí o allá, si no se meten, si se enchufan, viven en cualquier parte bien. Los pobres son los que se están comiendo un cable, que soñaron con Chávez, bien bueno, Chávez, vamos a estar, no señor, se están muriendo, literalmente muriendo o se están yendo. Así que, amigos míos, nuestra principal tarea es decirle, por ejemplo, que no, no sea, como le digo, no sea blandengue, no caiga por esa presión, busque ese aliado, busque ayuda, así como estos sinvergüenzas están unidos para destruir los países, busque convenios militares de fuerza para poderse proteger. Busque Estados Unidos, los países de avanzada, haga convenio con Israel, con lo que le provoque, pero evite que el comunismo o esta plaga se apodere de Colombia. Y desde allí, por supuesto, tenemos que tener la mirada hacia Venezuela e ir formando un gran conjunto de países con este tipo de ideas, de prosperidad, de libertades y no de miseria, de atraso, de destrucción, de corruptela y de muerte, como representa este socialismo del siglo XXI. Apretado abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias.